me gusta levantarme en la madrugada a las tres de la mañana a veces salgo a cantar con mis ojos y con mi cámara la maravilla de la naturaleza a estas horas me encuentro solo pero no solo sé que dios está conmigo aunque no me he dado cuenta en algunas ocasiones en otras y lo siento la belleza de ver como la noche da paso al día como el frío da paso al tenue calor que empiezo a sentir en mis manos en mis orejas en mi cara en mi alma y en mi sentimiento al ver como el sol asoma pero muy tenuemente débil casi tímidamente mientras yo capto con mis ojos y con mi cámara lo que me llena de asombro y de alegría es la luna que se nos quiere ir por un lado pero por el otro el sol quiere salir aquí está la luna que se quiere despedir de mí pero por este lado el sol quiere saludarme esto es lo maravilloso de ver casi juntos el sol y la luna ella se va pero no se quiere ir parece como que me dice no me quiero ir todavía amigo así me lo imagino y por otro lado veo que la luz de la ciudad la luz del sol todos tenemos un plan para este día o una obligación o un contrato o una obligación y la luna me sigue acompañando no quiere irse todavía quiere estar conmigo un rato más no quiere dejarme solo mientras sale el sol yo estoy con ella y con la belleza las primeras albores de la madrugada es decir cuando el sol amenaza con salir pero tengo a los dos de mi lado la luna por uno y el sol por el otro en estos momentos no comparto mis sentimientos ni mis emociones con nadie solo conmigo mismo y dios me ve y me acepta como soy yo lo siento y se lo agradezco apreciando las obras bellas que hay para todos nosotros aunque estemos en nuestra habitación aún en el calor de nuestras cubijas que nos dieron la oportunidad de descansar en nuestra cama solos o acompañados yo tengo mis perritos que me acompañan son mis hermanos también son mi familia yo los amo a mis perros y ellos me aman tengo cuatro tres niñas y un niño me acompañan me acompañan a disfrutar este bello paisaje la mamá de todos se llama Lola tuvo una hija que se llama Tori este hijo tuvo dos más y posteriormente la mamá tuvo otro niño entonces son mi familia son tíos sobrinos nietos y abuelos también tiene su familia y sus ilusiones de vivir de estar conmigo se alegran cuando los saco a pasear y yo me alegro con ellos aquí está la casa del maestro Toño vamos a iniciar las labores en este día del colado de las cadenas este video tal vez no lo suba tal vez lo guarde no he tenido la necesidad de subirlo todavía no sé si lo voy a subir tal vez nunca lo suba tal vez sea solamente para mí esto porque a veces creo que los sentimientos de una persona jamás van a ser compartidos con otra ni las emociones es muy difícil llegar hasta el punto máximo hasta la profundidad de un ser humano casi nadie logra llegar tal vez sea lo más difícil llegar a la realidad del sentimiento de otro ser humano a veces estamos en la misma habitación un esposo y su esposa juntos duermen pero la comunicación ya no llegó más allá hay una limitación tal vez el lenguaje no sé tal vez los obligaciones a veces falla mi idioma no se preocupen muy a menudo podría borrar este error de comunicación en donde dije oh y sin embargo lo dejaré a final de cuentas posiblemente nadie vea este video ni me escuche tal vez nunca lo suba y quede para mí mismo pero me saludo a mí mismo en este video y si alguien lo llega a ver algún día o me atrevo a subirlo pues verán todos los errores gracias